Y has dicho una cosa que yo creo que es importante, has dicho la Audiencia Nacional, donde condenan, has dicho a los etarras, pues uno se pregunta qué ha hecho en esta vida para tener que acudir a la Audiencia Nacional, ¿no? A un juzgado central de instrucción en un país donde suben exponencialmente año tras año las agresiones sexuales, el establecimiento de bandas, los homicidios, es que pinta un policía que preside una asociación prescriptora de ciencia policial que además ha acertado todos sus vaticinios desde el 2017 en la Audiencia Nacional, ¿no? Pues lo que pinta y lo que ha pasado, me preguntas qué ha pasado, es que alguien ha cuestionado en público el relato político de un ministerio. Y eso en este país actualmente cada vez menos democrático al parecer está prohibido. Yo he criticado el discurso político, he criticado las estrategias, he criticado a los mandos que dirigen esas estrategias, a los políticos y a los uniformados, pero no he criticado nunca a la institución, no he criticado nunca a los policías. Y sin embargo, a pesar de que siempre hablo, como tú bien sabes, la misma calidad a la que estoy hoy aquí, como presidente de una asociación civil, han utilizado una unidad interna de la policía como bufete de abogados de los mandos, bufete gratuito, por supuesto, de abogados de los mandos, para perseguirme a mí, para intentar anular mi libertad de expresión. Lo que yo digo no solo lo digo en tweets, no solo lo digo en programas como este tuyo, lo digo en libros como Don't Fuck the Police, lo digo en universidades, lo digo en parlamentos cuando voy en calidad de experto a aquellos sitios donde me llaman, y evidentemente una unidad interna de la policía no puede fiscalizar las palabras de un actor civil. Ha tenido que ser un juez de la Audiencia Nacional, el que le recuerde esto, a Marlaska, a Rafael Pérez, a Pardo Piqueras y a los mandos policiales de régimen disciplinario, de asuntos internos, en una sentencia que es muy rotunda, Javier, una sentencia que les dice que el artículo que me aplican no se cumple por ningún sitio, primero, yo no estoy cuando hablo como presidente de una asociación civil en el ejercicio del cargo, de hecho el juez les pregunta y les dice qué funciones policiales está realizando este hombre cuando habla desde su Twitter personal, segundo, esto es todavía el varapalo mayor, el que les mete el juez ahí, criticar a los mandos, sobre todo a los mandos políticos, no es criticar a la institución. Y dice, no hay ni una sola declaración ni atisbo siquiera de crítica a la institución policial en las palabras de Samuel Vázquez, criticar a los mandos no es criticar a la institución y añade, el juez es demasiado arrogante confundir a la dirección política de una institución con la institución.